¿Una joya de Gallardo le da un refuerzo? El pedido que le hicieron a River por una estrella de Europa. Hola nación River. Vamos por más noticias de River. Antes de eso no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Y activa la campanita para no perderte ninguna noticia de River. Debajo de River sueñan con fichar a una figura de talla mundial, pero para eso, Marcelo Gallardo tendrá que renunciar a una de sus joyas. A lo largo de su ciclo, Marcelo Gallardo siempre ha mirado al futuro y se planteó un proyecto de largo plazo, con refuerzos permitidos por la dirigencia de River. En este caso, aunque parezca casi imposible, Gallardo sueña con tener una figura de la selección argentina en un futuro próximo, pero para ello los millonarios tendrán que competir con una perla de los reservas. Hacer trato. Los entrenadores de River esperan poder incluir a Nicolás Otamendi en sus filas la próxima temporada. El Bénfica, dueño del pase defensivo, se hizo eco del interés del equipo de Núñez y aprovechó para poner una condición clara, prioridad para la compra de Lucas Monzón, el delantero centro de la Liga de 2003 en el equipo dirigido por la Rosa Cass. Monzón es uno de los defensores que actualmente posee River Reserve. Mostró un nivel tan alto que fue observado por el Bénfica. El club luso reclamó el fichaje en exclusiva de los capa para poder tener opciones de ceder a Otamendi. ¿Aceptará Marcelo Gallardo el trato? ¿Se va a reemplazar a su ídolo? Lucas Monzón y su fanático Nicolás Otamendi. Lucas Monzón podría ser el sucesor de su ícono del Bénfica si Nicolás Otamendi llega al río de Marcelo Gallardo en el futuro. En conversación con el sitio web oficial de Millonarios, el joven admitió que el defensor de la selección argentina era uno de sus referentes. Lucas Martínez Cuorte es un jugador al que he estado siguiendo y sigo a Otamendi en la selección. Como dije antes, reviso River Central para aprender de ellos. Gracias fan por ayudar a que este canal crezca y que siempre puedas traer noticias de este maravilloso equipo. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo.